Vuelve el mapa definitivo del fútbol italiano aquí a Dieta Casano. Empezamos en las marcas y hoy nos vamos a ir al Piamonte con Fede López. Bueno Fede, aquí estamos de nuevo. Repasando el fútbol italiano pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. Me parece una tarea titánica, la verdad, la que estamos llevando a cabo. Pero me gusta porque salen equipos que de otra manera no conocemos. Y en el episodio de hoy yo creo que especialmente porque nos vamos a una zona que es de las cunas del fútbol italiano. Y con muchos éxitos en el presente por Torino y Juve sobre todo. Más por Juve evidentemente que por el Toro. Pero con muchos equipos pequeños con muchísima historia. Sí, ¿qué tal Sergio? Buenas noches. Sí, vamos a hablar un poco de Piemonte y vamos a hacer un viaje por lo que es los orígenes del calcio italiano. Porque se empezó a jugar en esa zona. Hubo una zona que fue llamada el cuadrilátero del Piemonte donde hubo cuatro escuelas distintas de fútbol. Son de los cuatro equipos. Muchos, bueno, algunos han desaparecido. Y los demás después del topo guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se cayeron olímpicamente y están luchando entre la sexta, séptima división. Algunos han podido jugar en la Serie D, que es lo máximo que han alcanzado después de haber sido escuadras que han llegado a ganar inclusive el Scudetto en esa época. Es tremendo. Serie D que es fútbol no profesional. Bueno, la gente aquí en Dieta Casa no lo sabe, ¿no? Pero es un poco así. Cuando ya te metes en Serie C, bueno, ya la cosa adquiere otro tinte. Ya, bueno, los equipos tienen una seriedad. Y no es raro encontrarse históricos en la Serie C. Pero quizás es un poco más extraño sí encontrarlos en la serie, digamos, amateur, ¿no? En la Serie D y aquí en Piamonte pasa mucho, que es una cosa, lo que yo llamo o me gusta o se me ocurría cuando lo veía que es como la nobleza decadente, ¿no? Este concepto tan romántico, ¿no? De gente que lo tuvo todo, lo tuvo todo y ahora ya no tienen nada, ¿no? Sí, equipos que pudieron ser grandes, verdaderamente para lo que era la época, grandes del fútbol italiano. Pero que después por diversos motivos se fueron relegando, inclusive porque pertenecían a ciudades muy pequeñas, ¿no? Ciudades, estamos hablando de algunos equipos que vamos a hablar más adelante, de ciudades que no llegaban a los 30.000 habitantes. Y que, bueno, que tuvieron en el periodo embrionario del calcho, eran bastante fuertes. Y, bueno, después eso se fue quedando cuando en un cierto momento la Juventus cambió con la propiedad de los Anieli. Pasó a ser un club relativamente serio, ¿no? Fue el primero que vio la posibilidad de unir una gran empresa al fútbol y llevar los conocimientos que él tenía, gestionales de una empresa, al calcho. Y tratar el equipo de fútbol como una sociedad, ¿no? Y esto fue lo que le trajo resultados. En este vídeo, perdona, vamos a hablar un poco menos de la Juventus y del Toro, ¿no? Porque al final son dos clubes archiconocidos por distintas razones. La Juve porque acapara títulos de una manera brutal como nadie en Italia, y es más que conocido en Europa en el mundo. El Toro también porque tiene una historia muy rica y un folclore riquísimo. Y además yo creo que me gustaría incluso dejarme el Toro para otro vídeo y ir más a fondo, sobre todo con la maratona y tal. Un equipo que a mí, francamente, me gusta. Bueno, por cierto, tengo aquí la bufanda del Toro, por si nos desviamos con el escudo antiguo, ¿no? Ahora que está tan de moda cambiar el escudo, aquí la gente del Toro ya lo ha cambiado varias veces. Y ya digo, vamos a entrar más en estas realidades más pequeñas, históricas, pero más pequeñas. Yo, mirando nombres de las provincias de Piamonte, claro, a la mayoría de aficionados al fútbol en España no le suenan. Algunas remotamente le pueden sonar, ¿no? Alessandria, quizá. Asti, seguramente no suena. Viella, seguramente no suena. Biela. Cuneo, a lo mejor suena por otro tipo de deporte, ¿no? Novara, pues quizás sí, porque hace poco estuvieron en Serie A el Novara. Y Bercelli, ¿no? Si te parece, podemos empezar por Bercelli, porque hay uno de los equipos clásicos del fútbol italiano, ¿no? Casi de los padres fundadores, ¿no? Del calcio, como la Probercelli. Sí, la Probercelli es un equipo histórico que, bueno, en los primeros años del 900 llegó a ganar siete escudetos. Y, bueno, después, bueno, hay mucha gente que le contesta, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Es como todo, ¿no? Un poco la envía y todo se dice que, bueno, que no han ganado nada cuando han jugado. Lo mismo que mucha gente, no sé si habrás oído, pero mucha gente contesta también los escudetos que había ganado el Genoa en su época. No se puede negar, porque era lo que había en el mundo del calcio, era eso, y fueron en el centro del calcio. En Bercelli arrancaron jugando bien, era más que nada, era un deporte, cuando empezó el calcio, en sus orígenes, era un deporte que se jugaba en las esferas militares, ¿no? Más que nada. Entonces, la Probercelli tenía un equipo que competía en un campeonato del norte militar y competía también en el campeonato de la Federación Italiana del Juego Calcio, que era apenas, había apenas nacido, ¿no? En la zona de Torino también. Sí, la zona de Torino, bueno, en Turín, de hecho, ¿no? Es donde nace la Federación Italiana de Fútbol. O sea, ese es el poder que tenía la, bueno, y que sigue teniendo, ¿no? La zona norte de Italia, lo que entonces llamaban incluso en nombres de campeonatos la Alta Italia. Sí, aparte porque se había creado en ese momento una esfera como el calcio, era un deporte de élite, y era la zona donde había más inmigrantes ingleses en Italia por problemas laborales, ¿no? La zona de Génova por el puerto, en la zona de Torino por la industria, Milán, y toda esa zona del Piedemonte y de la parte de la Lombardía, ¿no? Y la Liguria abajo. Entonces, bueno, cuando empiezan a jugar, que se fundan estos equipos, los primeros campeonatos de calcio eran equipos solo de esa zona. No se podía, prácticamente, los equipos del sur de Italia no jugaban. Aparte, si, bueno, vamos a ver, acá hay equipos que se fundaron a fin de 1800, los primeros años del 1900, y en la parte sur de Italia se empiezan a fundar después del 1910, 1915, o inclusive después de la primera guerra, después de la finalización de la primera guerra mundial. Es tremendo. Sí, y aparte, inclusive, era muy cómico, ¿no? Porque jugaban, bueno, había casi como una liga que se jugaba en Torino, con equipo de Torino, una liga que se jugaba en la zona de Milán y la periferia de Milán, la zona de Bercelli, Casale, Monferrato, y la zona de la Liguria, donde prácticamente el campeón de ese año se definía en una suerte de campeonato final, donde todos los ganadores, o los primeros ubicados en el campeonato de Milán o de Torino y todo, jugaban una rueda entre ellos como para decidir el campeón del Italia, que en realidad no era el campeón del Italia, era solo el campeón del norte de Italia. Claro, era una manera de segregar a la población, realmente. Yo, mira, me gusta mucho, según lo vas diciendo, recuerdo un libro de Dino Buchati, el escritor italiano, que él hace una crónica del primer giro de Italia que va al sur, que va a Sicilia, por ejemplo, y a Campania. Y claro, era todo un acontecimiento, porque realmente no es que no existiera el deporte, no existiera el fútbol en el sur, evidentemente existía, lo que pasa es que no les dejaban participar con los demás, ¿no? Hasta que después cambian las normas de la federación de los campeonatos y se propone ya, bueno, más adelante con la llegada del fascismo, seguramente también con afanes propagandísticos para aglutinar todas las realidades futbolísticas del país, pero hasta entonces era un coto privado, es lo que tú comentas. Sí, porque aparte imagínate, ¿no? Con la época del fascismo y cuando se alarga la Serie A un poco, a darle importancia a los equipos de mitad Italia para abajo, donde se empiezan a incluir a la Roma y al Alasio, que originalmente no jugaban, habían organizado un campeonato para lo que ellos llamaban la Baja Italia, ¿no? Y entonces, imagínate, estos equipos han llegado al primer nivel del calcio italiano con 20, 30 años de demora, porque si empezamos a contar los primeros escuetos del Genova y todo, estamos hablando de la fin del 1890, hasta que empiezan a llegar estos equipos a mitad de los años 20, con una reforma de Pozzo, de Vittorio Pozzo, ¿no? Que había estudiado, que después se convertirá en el entrenador de la selección italiana que va a ganar los dos mundiales. Era una persona muy, era un jugador de fútbol, era uno que le gustaba estudiar la táctica y todo, y le habían propuesto a él organizar un campeonato. El problema es que, bueno, cuando le proponen a él tratar de empezar a integrar a los equipos, bueno, imagínate los celos que hay en los equipos de Torino y de Milano, ¿no? Que decían, no, pero esperá, porque ya el calcio estaba pasando de ser un deporte de élite a ser un deporte donde la gente empezaba a ir a ver los partidos y generar un cierto negocio alrededor del fútbol, que estaba pegando en la sociedad. Entonces, imagínate, bueno, inclusive hay una cosa que sembra, parece muy cómica lo que te voy a decir, pero se había creado en la Federación Italiana de Joco Calcio un comité donde, si un equipo quería participar en este torneo, tenía que jugar un partido donde te analizaban prácticamente, ¿no? Tienes que pasar la prueba, ¿no? Claro, por ejemplo, un equipo de la zona de... o el Ascoli, que es un equipo de que, no lo dijimos en el video anterior, pero se fundó en 1898, es uno de los equipos más viejos de Italia, si esos equipos querían competir con Milan, el Juve, o la Pro Vercelli, o el Casale, o los equipos más grandes que había en ese momento en Italia, tenían que pedirle a la Federación de Calcio de jugar un partido y donde ellos se evaluaban si estaban en condiciones técnicas de poder pertenecer a la élite del calcio en ese momento, ¿no? Bueno, Fede, son conceptos que estaban entonces y no están tan lejanos ahora cuando se habla de Superliga o cuando... Superliga Europea, me refiero, o cuando Lotito protesta porque determinados equipos de la Serie B, recuerdo, como el Carpi, pues que pintan en primera porque son demasiado pobres, ¿no? Ese tipo de conceptos... Bueno, sí, los manejaban 100 años. Los manejaban y los siguen manejando, mucha gente. Sí, sí, bueno, es que... tenían miedo que les empiecen a robar protagonismo. Aparte, imagínate, estamos hablando de los principios del siglo pasado donde las conexiones, o sea, para hacerte un desplazamiento no es como ahora, ¿no? Que uno se puede hacer mil y pico de kilómetros con un avión o con un tren de alta velocidad donde de Milano a Napoli en cuatro horas llega. En esa época era toda una empresa titánica porque aparte las conexiones, no había las carreteras que fueron... Muchas fueron construidas después en la época fascista. Y entonces, bueno, ellos querían que la elite se mantenga ahí y, bueno, jugaban... Lo único que lograron fue la apertura a algunos equipos de la zona de la Emilia, donde el Bologna era el equipo importante, entonces no lo podían dejar afuera porque aparte era el equipo que venía de la parte del poder. Dos o tres equipos de la zona del Véneto, generalmente el Vicenza y el Venecia, que eran de los más importantes en esa época. Y después autorizaron a dos equipos de la Toscana, que un par de veces fue la Pro Liborno, otra vez llegó el Pisa. Pero bueno, era muy grande el nivel que había. Inclusive habían probado abrirse a los equipos más al sur, pero ¿qué pasaba? Cuando jugaban los turnos preliminares para esta liga final, los equipos del sur se tenían que desplazar todos a la zona que estamos hablando ahora, ¿no? Y ya era un viaje. Y después, bueno, en las eliminatorias se comían siete, ocho, nueve goles porque el nivel era verdaderamente fuerte porque los mejores jugadores al principio estaban todos nucleados ahí. El resto de Italia era toda gente que jugaba a nivel como podemos jugar nosotros hoy en un parque a ponernos a jugar a la pelota, ¿no? Y bueno, te podés perfeccionar hasta un cierto nivel. Pero ya en la zona que vamos a ver ahora hablando más adelante en el vídeo es el periodo donde empiezan a venir entrenadores que empiezan a entrenar táctica y el esquema de juego que hasta ese momento era una cosa inaudita, ¿no? Y es lógico, ¿no? Al fin de cuentas era la zona más industrializada de Italia y el sur era, pues, evidentemente agrícola y otro tipo de actividades y más pobre, evidentemente, ¿no? Esto es algo que todavía se nota hoy en día, mucho menos, evidentemente, pero es lógico que, bueno, pues que el fútbol comenzase a prosperar por ahí. La Probercelli, lo que sí es cierto es que a diferencia de otros equipos de la zona y de estas realidades nobiliarias venidas a menos, sí que es habitual verles en la Serie C, incluso en la Serie B, no hace demasiado que han estado en la Serie B. O sea que, bueno, digamos que no es tanta la decadencia como la de otros equipos que vamos a hablar, ¿no? Tienen un campo... Supongo que vosotros habéis estado en algún desplazamiento, ¿no? El Silvio Piola, que es un campo chiquitito pero con cierto encanto y, bueno, es un equipo... No sé cómo andan de afición, la Probercelli. No sé si hay mucha gente, poca. No, hay un dicho que decían algunos que la Probercelli tiene más escudetos que Tifosi, ¿no? Porque, bueno... Queda contestado. Queda contestado. Pero, bueno, el estadio es muy lindo. Quedas propio en el medio del centro, como el viejo Mirabelo, que ya hemos visto en videos anteriores. Y lo que es muy fascinante es la tribuna. La tribuna lateral, que parece una tribuna de estilo inglés, con el techo, las columnas de fierro que lo tienen. Y es impresionante porque tú miras para la tribuna y ves los siete escudetos de la... Voy a compartir aquí pantalla. Bueno, bueno. Es la tribuna que comentas, ¿no? Que hay imágenes antiguas de ellos, sobre todo de años 80, 90, que el estadio estaba completamente decrépito, o sea, consultando y tal. Y, bueno, ahora, pues, hombre, evidentemente no es el estadio más moderno del mundo, pero sí es un estadio con cierto encanto y, además, con una particularidad, como tú comentas, muy buena, ¿no? Que es que está en la ciudad. Y eso le da mucho sabor al estadio. Vamos, está prácticamente al lado de las viviendas. Sí. Bueno, ahí en la foto también se puede ver, en frente de la tribuna, se ve que han prolongado el distinto y laterales, ¿no? Sí. Porque es un estadio que tenía una capienza, como se dice acá, un aforo pequeño. Y la Probercelli también pasó de 60 y pico de años del ostracismo hasta que, en un momento, en dos o tres años, volvió a la Serie B, ¿no? Llegó a la Serie B y, bueno, tenían que agrandar el estadio para darle más capienza a los estadios. Hay una anécdota, la Probercelli, que, volviendo al tema que habíamos dicho antes, que era de la parte militar, cuando ganan tres escudetos de fila, uno lo pierden con el Inter, y después vuelven a ganar otros tres o cuatro escudetos en ese momento. Bueno, la Probercelli había llegado también a una final de un campeonato militar y le piden al Inter, tenían que jugar la final con el Inter, si podían postergar el partido, porque se le venían las dos finales encima. Dicen que los de Milán no quisieron saber nada y, bueno, el presidente de la Probercelli, que tenía dos así de grandes, les mandó los alevines de once años a jugar contra el Inter y dice, bueno, no me van a postrear el partido, bueno, yo les voy a mostrar. Y les mandó los alevines de once años que perdieron contra el Inter, creo que diez a tres, igual es una lucha importante. No está mal, ¿tres goles? O sea, ¿tres goles? Tres goles. Siendo alevines, al Inter. Siendo alevines, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el escueto que perdió. Después de ahí, el equipo cayó en la mala porque aparte no tuvo recargo generacional y tenía un problema que los jugadores muy buenos que podían tener se los acaparaba a toda la Juve en ese momento que tenía la plata. Y, bueno, ahí empezó una decadencia que llegó al equipo a años de, bueno, estuvo un par de años en la B, después de la B bajó a la C, desapareció, volvió a jugar en el campeonato diletante y, bueno, se produce un hecho en los primeros años del 2010, no me recuerdo bien si en el 2012, 2013, donde había otro equipo de Vercelli que jugaba en la serie C2 en ese momento que se llamaba la Probelvedere, Probelvedere Vercelli, que es un equipo que tenía la camiseta azul y amarilla y verde. Y, bueno, por primera vez en la historia se juega el derbi de Vercelli y, bueno, ganan uno, gana un partido, otro gana el otro, quedan a mano y al final del campeonato la Probercelli tiene unos problemas económicos que, por 140.000 euros, prácticamente, el club estaba al borde de la desaparición. Empiezan a juntar la plata, no llegan y ya había pasado el término para escribir el equipo en el campeonato y, bueno, hasta que el que más plata tenía era el presidente de la Probelvedere, Vercelli. O sea, era ya la segunda, el segundo, pasaban a ser el segundo equipo de la ciudad. Entonces, bueno, van del intendente o del alcalde de Vercelli para ver cómo resolver la situación porque la sociedad histórica estaba por esa parte. Para que mediase, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Garras llegan a un acuerdo donde prácticamente la Probercelli que había sido radiata, como se dice acá, del campeonato porque por falta de fondos, se hace cargo el presidente de la Probelvedere y juega el torneo con la denominación de Probercelli, Probervedere, Vercelli, no recuerdo bien ese año, pero bueno, se mezclaron los dos equipos y siguió la tradición deportiva porque cuenta también en Italia, en las categorías más bajas, sobre todo cuando hay los famosos repescayos, ¿no? que te falta un equipo en una categoría y cuenta el mérito deportivo de la ciudad. Imagínate lo que era cuando estamos hablando de todos los equipos amateur y se presenta uno que ganó siete escudetos, ¿no? Claro, imagínate. Ese lo repescan enseguida. De todos modos, en Italia lo de seguir la... Esto es como la carne, los filetes, que seguimos la trazabilidad desde que nos lo comemos hasta la vaca en Italia. Habría que poner un chip a los equipos porque es un laberinto, o sea, te puedes perder con las refundaciones, cambios de nombre, cambios de identidad, es tremendo. Sí, sí, aparte ya estamos hablando que en este momento para esta época ya había tenido dos o tres problemas o refundaciones a fines de los años 60, 70 y bueno, y en esta le fue bien en ese periodo pudieron jugar en la Serie C, perdieron la final del playoff con la Propatria, pero bueno, después como habían aumentado el número de cupos en la Serie C, quedaba un puesto libre y bueno, obviamente la tradición deportiva y la historia de la Probercelli eso siempre lo van a tener, claro. Lo llamaron en la Serie C y el equipo terminó ascendiendo a la B, habían hecho, tenían un equipo de una base que era buena y les tocó generalmente que hacen, los agrupamientos del norte, los equipos más fuertes son los de Lombardía y los de Toscana, entonces, ¿qué pasa? Tratan de dividir siempre, pero bueno, ese año no sé cómo dividieron para que quede un poco compensado y bueno, en ese año los dividieron y prácticamente quedó la Probercelli con equipos de Toscana que eran con el Livorno en la Serie B o el Pisa, los equipos más grandes de la Toscana. Ya en la Serie B el reagrupamiento de la Toscana eran equipos prácticamente amatoriales y bueno, llegaron a ascender a la Serie B donde estuvieron un año y bueno, después empezaron a bajar y ahora, como se han estabilizado en la C alta clasífica, digamos, no pelean más por el descender que para una realidad como Bercelli y bueno, actualmente es lo máximo desde mi punto de vista que pueden aspirar. El equipo más exitoso de Piamonte más allá de Juve y Torino por supuesto es el Novara. Han jugado 25 veces en la máxima categoría y luego son pues también habituales de la Serie B y yo creo que más recordado sobre todo para los aficionados un poco al calcio fuera de Italia porque han jugado en la Serie A hace relativamente poco tiempo, ¿no? Es verdad que es uno de estos equipos ascensor siempre, ¿no? Lo recordamos un poco en los años 2000 y en adelante como equipo ascensor pero bueno, han tocado las mieles de la A hace poco y realmente por tradición deportiva en la provincia son el tercero que al lado de dos gigantes como Juve y Toro se me hace raro decir gigante Toro según están desde hace tantos años pero realmente lo son pues bueno, tiene mérito lo del Novara. Sí, lo del Novara tiene mérito también de una de las refundaciones que tuvo en el 2006 cuando prácticamente lo agarra un presidente que se llama de Salvo Máximo de Salvo que bueno, él quiere revolucionar un poco el Novara era un equipo que bueno, en los primeros años de su existencia desde el 1912 y hasta como decía antes hasta la primera la segunda guerra mundial siempre estaba en las altas esferas si bien no ha ganado Scudetto pero era siempre un equipo que daba filo de atorchere a las grandes le tenían que ganar al Novara y bueno lamentablemente después de la segunda guerra mundial cuando se vuelve a jugar al calcho imagínate aparte que Novara está prácticamente a mitad de camino entre Milán y Torino está como la zona digamos noroeste del Piamonte de las provincias más al norte de la región es más está más cerca de Milano que de Torino pero bueno el equipo después de la segunda guerra cayó mucho tuvo un par de años casi todos los equipos esto me llama mucho la atención porque casi todos estos equipos han desaparecido de las altas esferas del calcho pero han tenido a finales de los 70 como un revival si bien no volviendo a la máxima serie pero han dejado las categorías amateur para llegar a pelear en algunos casos la serie C alta clasifica casi llegar a la B y se da curiosamente en todos estos equipos casi al final de los años 70 donde el Novara estuvo ahí bueno después descendió como se dice bajó por un tubo no empezó a perder categorías 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 y quedaba entre las 6 lo máximo que se podía pensar en el Novara era una 6 y si se salvaba ya estaban ya hacían una fiesta llegó a jugar inclusive la serie C en la serie D en el 2006 prácticamente estaba de salvo que era el presidente tenía contactos con la banca popular y de Novara también entonces empieza como un proceso de invertir en el club y el club se construye una serie una sede nueva que se llamaba Novarelo la han llamado Novarelo que era como el Milan como el Milan tenía el Milan una ciudad deportiva muy buena para lo que era en esa época y eso le permitió al Novara en el giro de un par de años pasar de la C2 volver a la serie B después de 35 años y bueno como tenían una buena base y todo llegaron a después de 55 años volvieron a la primera división que también volvieron con todo porque el primer partido fue un Novara Inter el Inter de Gasperini y el Novara ganó 3 a 1 después bueno terminaron terminaron descendiendo pero imagínate gente que nunca lo había visto jugar en serie A o la máxima serie te llega el Inter en esa época con los jugadores que tenía y metes 3 goles en la cancha goles de dos goles de Rigoni mi tico delantero me acuerdo Mejorini jugaba creo que el otro gol lo hizo Mejorini jugaba Mejorini y tenía jugadores por ahí pues bueno de mucho recorrido Andrea Caracciolo bueno Giuseppe Mascara estoy viendo aquí jugadores que es un canto de nostalgia si tenían Cedá que había jugado en el Cagliari el brasilero Cedá y Uscani el arquero el portero sí pero bueno arrancaron bien y después no le fue muy bien en el campeonato terminaron descendiendo pero bueno se dieron el lujo de eliminar de eliminar de darle 3 goles al Inter en el primer partido que siempre un grande después estuvieron a punto después al año siguiente estuvieron a punto de volver porque en la serie de better se clasificaron al playoff un partido increíble que me acuerdo con el Bari ganaban 3 a 0 y después el Bari en el segundo tiempo les empata 3 a 3 se va el tiempo suplementario no había penales porque si en caso de empate pasaba el Bari y hizo un gol de Galabino de cabeza faltando pocos minutos eliminaron al Bari y después creo que perdieron no me acuerdo ah perdieron con el Pescara terminó ascendiendo el Pescara ese año que terminó volviendo el Pescara de estos playoff kilométricos que son siempre en Italia porque además claro hay que tener en cuenta que tú al playoff igual te metes como octavo séptimo es ya casi al límite y luego duran muchísimo las temporadas en serie B serie C con los playoff aquí sucede pero yo creo que ahí se prolonga incluso más en el tiempo que subir es una tarea épica vamos sí bueno esto fue el año que establecieron que los dos primeros subían y en la tercera promociones si jugaban con playoff cada vez tratan de alargarlo como para que tenga más sentido el final del campeonato y no se empiecen a regalar partidos que era lo que solía suceder en Italia no es bien que en las últimas fechas en Italia uno si uno que un equipo necesita ganar puntos y juega contra un equipo que ya ganó prácticamente el campeonato lo más probable es que el último le gane el primero pero como lo sigan alargando se va a meter en playoff en media tabla el 10 el 12 te puedes meter en playoff la diferencia es entre retroceder o clasificar del playoff estamos hablando de a veces de 4 o 5 puntos es tremendo y bueno y después una vez que te metes en el playoff puede pasar de todo porque son tipo 10 12 partidos porque se juega miércoles o jueves martes jueves martes entonces el equipo que llega mejor preparado en ese momento bueno el año pasado el Frosinone que entró al último momento al playoff llegó a jugar la final con el con la los Pecia y casi estuvo a punto casi de ascender a primera terminando en mitad de tabla en la serie B y bueno el Novara te digo ese fue el año más importante después volvió a caer ahora está estabilizado otra vez en la serie S y bueno ha perdido también una gran cantidad de público porque bueno a diferencia de lo que habíamos visto la otra vez con las marcas y los equipos de las marcas esta cercanía aquí comparto el estadio que también se llama Silvio Piola bastante feo la verdad supongo que tú habrás estado allí las míticas tubulares de como 10 años eso lo han ampliado bueno este tiene la particularidad se llama Silvio Piola como el de Bercelli que también se llama Silvio Piola que Silvio Piola fue un goleador un bomber de los dos equipos una leyenda del fútbol italiano vamos el fútbol italiano en esa época bueno eso es la tribuna del Novara que la han ampliado cuando ascendió a primera división porque cuando yo la última vez que fui estábamos todavía en serie C los dos y está como está como enterrado el estadio ya veo está más abajo del nivel del nivel tiene las curvas pero es extraño porque no tiene la pista atlética como los otros como otros estadios que vemos esa era la tribuna del visitante lo tiene todo se ve mal y encima no puedes trincar la pasta de la subvención de la pista atlética no puede no puede el Novara de los que vamos a ver por ahí es el que tiene más gente porque también la ciudad de Novara es mucho más grande que las otras ciudades y es lo que tenían un grupo ultra los primeros que se llamaba Comando Comando Ultras a fines de los años 70 donde era muy numeroso el grupo y eran muy belicosos al inicio del movimiento Ultras después bueno prácticamente con la pérdida de categoría y ya jugar en categorías de amateur y todos fueron perdiendo pero tienen un par de grupos Legione Novara y Soho Novara son los dos grupos más importantes que tienen que se desplazan no se desplazan con los números que hemos visto de San Benedetto Ascoli Ancona pero bueno ya pero siguen presentes pero siguen presentes que es lo importante un equipo que a mí siempre me llama me llama la atención aunque lo desconozco pero bueno desde que sigo fútbol italiano y me fijo en las categorías inferiores claro a mí me llaman mucho las camisetas y una camiseta clásica que se ve en muy pocos otros equipos es la de la de la Alessandria la camiseta gris del de la Alessandria hay muy pocos equipos o en camiseta gris parecen casi siempre un color abocado a la a la segunda equipación si acaso o a las camisetas de entrenamiento la Alessandria no tiene de color principal son los Grigui y bueno también un equipo clásico de aquella zona de menos de menos éxito todavía que el Novara pero bueno con apariciones también por la primera categoría por serie B bueno ahora están en ahora están en serie C si no recuerdo mal están en el están en la Liga Pro están segundos están peleándole el campeonato al Como que el Como también es un equipo bastante fuerte este año pero tiene tiene una historia la Alessandria que prácticamente es un equipo como se dice acá no son del Isfigati los que tienen mala suerte siempre en épocas de definiciones porque un poco como Lancona en el anterior vídeo como Lancona pero pero bueno esto se les escapa siempre el campeonato en las últimas dos fechas como si quisieran no ascender o empiezan empiezan a regalar no la camiseta gris es la única como vos decís acá en la zona de Italia y la agarraron de un equipo el primer equipo que había en la zona de Alessandria que se llamaba Fuerza y Coraje era un equipo que era el primer equipo que nombre más bueno un jugador mítico que salió de la Alessandria es nada menos que Gianni Rivera jugó allí mira del 56 al 60 y luego pues bueno hay que decir una leyenda del Milan y de la selección italiana yo creo que más del Milan que de la selección que de la selección pero bueno además un futbolista que generaba su juego muchísimo debate y escuela entre un poco era digamos era lo opuesto totalmente al catenacho Gianni Rivera y era un poco ese debate que existía en Argentina también como tú bien sabes entre menotistas y bilardistas bueno esto también lo provocaba Rivera y empezó a dar patas aquí al balón en el Mocagata en el estadio Mocagata del Alessandria que es uno de los más lindos estadios de esa zona porque también está enclavado en el centro de la ciudad y tiene la fachada la fachada histórica en el sector de la tribuna visitante ¿no? el sector de hóspite tiene esta esta fachada que es hermosa y todavía conservan los molinetes y las las boleterías adentro están casi intactas o sea no las reestructuraron pero teniendo teniendo en cuenta cómo era cómo eran en la época es un estadio que llegó a tener un aforo de casi 20.000 personas entraban voy a compartir aquí a ver si se puede mira mira qué entrada esa fachada es hermosa en algunos estadios italianos pasa ¿no? pasa en Parma también en algunos campos que luego aunque por dentro los hayan remodelado de alguna manera y creo que pasa en el campo de la especie también pues bueno han mantenido la entrada al estadio que en algunos casos es más afortunada o menos más bonita o menos y en el caso del Mocagata pues es estupendo parece que estás entrando a un museo en lugar de un campo de fútbol es increíble porque aparte bueno ese sería el sector visitante y si te fijas arriba es la gradería tú entras después tienes que subir una escalera no es que empieza al nivel está un poco acomodado esa parte arriba del triángulo ese es la grada el sector visitante visto del interno mira está prácticamente en el en el medio de la ciudad no hay lugar para estacionar yo me acuerdo cuando fuimos tuvimos que estacionar lejos y fuimos caminando al estadio porque no hay no hay lugar para estacionar los autobuses y además ese estadio casi sin vamos yo creo que se conserva como hace 30-40 años quitando pues bueno la intervención ahí en la en lo que llaman en la curva norte en la gradinata norte como dicen ellos en algunos sitios se llama gradinata en otros se llama curva bueno aquí se llama gradinata y eso parece una intervención posterior pero vamos el campo es años 30 años 40 total y es ahí es un estadio muy lindo para ir se ve se ve bien el partido si te vas a la tribuna en alto se ve bastante bien y bueno tiene también eso fascinante que tienes el público y el partido lo ves ahí ellos tienen una ellos tienen una buena una buena tifosería los Grishy esta gente tiene el derbi con el Casale si no recuerdo mal con el Casale Monferrato bueno creo que tienen una amistad también grande con el Génova y con un equipo francés que no quiero decir me parece que era el Tolón nosotros una vez cuando fuimos vimos un autobús que llegaba bajaba gente con bufandas de otros colores decíamos y esta gente eran franceses que habían venido como no jugaba a su equipo habían venido a ver a la Alessandria aquí lo veo tienen amistad con el Sporting de Toulon de Toulon amistades tremendas como se forjan son muy rebuscadas hay uno que habrá ido de vacaciones y conoció a alguno aparte creo que el Sporting de Toulon era amarillo y azul y nosotros cuando llegamos y vimos nos pusimos todos en alerta porque pensamos que eran de Parma que nos estaban siguiendo y digo y estos tíos que hacen aquí después eran del Tolón y fue muy cómica esa situación porque nosotros llegamos y faltaba una hora tipo para el partido queríamos ir a comer algo y había una pizzería de frente al estadio que justamente se llamaba pizzería estadio y cuando fuimos ahí llegó la policía enseguida no pueden entrar no pueden entrar le digo pero tenemos hambre queremos comer algo no vamos a hacer nada y entramos como para ordenar las pizzas para comer afuera y estaban los de la Alessandria los ultras festejando un cumpleaños entonces bueno no pasó nada lo vimos entramos y dijimos mire nosotros vinimos no tranquilo con ustedes no hay ningún problema aparte había relación con la gente del Génova y estuvo todo bien y bueno la verdad que entre los dos tuvimos que convencer a la policía que no nos íbamos a matar porque la policía no pueden estar las dos tifoserías juntas le digo pero ellos están comiendo en el salón nosotros pedimos las pizzas las comemos acá afuera no pasa nada estamos hablando no es que nos vamos a matar sería la difida más tonta también de la historia después de la del después de la del que saltó a ver el campo del Pordenone la difida por un trozo de pizza pero por una o por tirarse con las aceitunas pero bueno es que a veces a veces pasa mucho en Italia que a veces la policía te fomenta un poco porque de esta situación que no haya pasado nada el nerviosismo de la policía podía desencadenar o sea la situación estaba totalmente controlada pero bueno el Alessandria como estábamos hablando de antes que te decía bueno fue uno de los primeros equipos tuvo en el 1913 un entrenador inglés que se llamaba George Smith que no sé cómo habrá llegado a Alessandria pero fue el primero que empezó a trabajar muchas cosas táctica entrenamiento de resistencia empezó a darle más seriedad a lo que era un deporte que sí la gente se entrenaba pero no con la constancia y esto le valió a la Alessandria tipo ser una de las lo que era llamada la academia era un cuadrilátero donde estaban Novara Alessandria Bercelli y Casale eran los cuatro lados del cuadrilátero que era llamado del Piemonte y donde después bueno también la Juve de la Probercelli de la Alessandria agarró las cosas mejores y se las llevaron todas a implementar implementar para ellos esto en el 36 uno de los años más buenos que tuvo el catch en la Alessandria llegaron a una final de la Copa Italia que fue casi la ganan pero les tocó el Toro que era la época de oro prácticamente el Torino y se comieron cinco goles en la final y bueno después de ahí después de ahí empezó la decadencia de la Alessandria que terminó con 250.000 refundaciones que ya si nos ponemos a decir o a nombrarlas una por una perdemos se necesitan dos programas tenemos que hacer un girone solo de la refundación de la Alessandria solo de la refundación después bueno después arrancaron estuvieron mucho tiempo en Serie S2 volvieron a la C en el 2016 llegaron un poco a la fama tenían un equipo muy bueno pero ¿qué pasó? el equipo empezó a ir bien en la Copa Italia y como que perdieron el horizonte porque en vez de tirarse a ganar el campeonato que tenían un buen equipo para pelear el campeonato como iban pasando turnos en la Copa Italia y se metieron hasta semifinales yo recuerdo aquellos semifinales perdieron la semifinal con el Milan o sea habían eliminado el primer turno al Alto Vicentino un equipo de Serie D como ellos estaban en Serie S el primer turno era ese después eliminaron a la Pro Barcelli en una especie de derbi después creo que jugaron con la Juve Stavia y bueno después eliminaron al Génova en Marassi eliminaron al Palermo también al Palermo en Palermo al Palermo ahí en la favorita en Palermo tremendo con Gilardino y otra gente ellos en Serie C luego lo que tú comentas al Génova eliminan a la Spezia también una cabalgada tremenda del Alessandria y luego el Milan ya les les despacha fácil ganan 0-1 en Alessandria y en San Siro meten 5-0 que jugaron no al final ese partido me parece que lo jugaron en el Juventus Stadium ah se jugó ahí vale vale se jugó porque imagínate el Mocagata 5.000 personas acá hubo un problema porque mucha gente quería jugar por la tradición en el Mocagata pero imagínate la pasta que podía hacer el Alessandria con la con la recaudación entonces el partido se terminó jugando en el Juventus Stadium y bueno ahí es como te decía antes ellos venían bien en el primer puesto con una ventaja y empezaron el desgaste de tener que jugar con un equipo si bien ibas pasando el turno y todos se iban confiando como se dice acá el espíritu que te pide siempre más querían confrontarse hizo que perdieran un poco las fuerzas del campeonato entonces imagínate no tienes el plantel para jugar dos competiciones y terminaron cayendo en el de los primeros puestos con el Citadela estaban peleando con el Citadela se terminaron clasificando casi a la última fecha el playoff y perdieron con el Foggia de visitantes era imposible eso le permitió esto de llegar y toda la plata invertirla al año sucesivo porque si bien en ese año perdiste el ascenso pero imagínate la plata que entraba cada vez que pasaban un turno de Copitalia por derecho de televisión y por boletería entonces con eso hicieron un equipo un escuadrón muy bueno donde tenían a Bocalón y al Argentino González que terminaba haciendo más de 20 goles cada uno era una delantera que era increíble y bueno se terminaron o sea suicidando en los últimos cinco partidos porque le llevaban creo que 10-12 puntos de ventaja a la Cremonese y si vos agarrabas el calendario veías y el el la Alessandria jugaba con todos los equipos que estaban en zona de descenso el Prato el la Lupa Roma que era un invento que habían hecho en ese momento el Racing Aprilia otro equipo de la zona y bueno empezaron a empatar partidos increíbles de locales no podían no podían ganar y al final en la última en la penúltima fecha la Cremonese los alcanza terminan los dos primeros con 78 puntos pero como la Cremonese había ganado habían empatado en Cremona 1-1 y había ganado el el Girone de retorno en Alessandri 1-0 en Italia no vale la diferencia de gol vale el partido entre los dos equipos que llegan empatados en una posición y entonces bueno ascendió la Cremonese a la B y ellos se clasificaron al playoff donde pierden la final nos eliminan a nosotros en Florencia en la semifinal y pierden la final con el Parma bueno una final que ya estaba casi escrito quién iba a ganar ese playoff pero bueno yo ese año por un lado quedé un poco caliente por haber perdido la semifinal con el Alessandria pero del otro lado dije bueno si tenía que llegar a hacer la fiesta de los otros mejor mejor irnos antes mejor que me hayan eliminado y bueno y ahora está siempre ahí el Alessandria este año arrancó malísimo están en la C no han vuelto a salir de ahí bueno no es una mala categoría para el Alessandria pero bueno no sobre todo para años que tuvieron años muchos en C2 y en Serie D inclusive entonces estar ahora peleando por la B bueno ellos el último año que jugaron en la B fue en el 75 donde pierden el desempate llegamos juntos Rejana y Alessandria a puntos iguales y se tiene que jugar un desempate en San Siro ese año y bueno la Rejana gana 2 a 1 y de ahí el Alessandria retrocede a la Serie 6 y empezó la debacle de la Alessandria ¿no? aquí lo tengo estaba viendo los jugadores a ver si me sonaba alguno de aquel Alessandria de finales de los 70 y estaba jugando pues el entrenador Edi Reya por ejemplo fíjate estaba ahí jugando en el centro del campo de la Alessandria entonces oye otro equipo de la zona que a mí este sí que mucha gente lo va a conocer sobre todo los muy aficionados al coleccionismo de camisetas lo van a conocer y es el Casale es una si la camiseta de la Alessandria es única qué decir de la del Casale ¿no? de la la camiseta negra con la estrella blanca en el pecho muy parecidas a lo mejor un poco a las de la Slavia de Praga por lo de la estrella pero no hay muchas camisetas con estrella y tampoco hay muchas camisetas negras en el fútbol parece que hay un tabú ¿no? no hay muchos equipos que vistan de negro y ahí está y ahí está el Casale que además creo que tiene la historia de esa camiseta es muy curiosa ¿no? sí bueno el Casale es de la ciudad de Casale Monferrato que es una ciudad pequeña que está cerca de la entre Bercheli Alessandria Novilígure siempre en esa zona ¿no? y bueno prácticamente eran los chicos de un liceo de un instituto técnico de Casale que le piden a un profesor si los acompañaba a ver un partido de fútbol no se sabe bien qué partido de fútbol era porque no pude investigar o no pude llegar a ver qué partido era pero bueno querían ir a ver este partido y nace de un odio a la Probercelli ¿no? porque era el equipo más fuerte en ese momento entonces bueno así me gusta esas son las motivaciones que me gustan en el fútbol vamos a fundar un equipo contra la Probercelli exacto tener un odio de antemano por un equipo alimenta mucho la afición yo me da mucha pena de verdad los equipos que no tienen derbi o peor que van por ahí mendigando algún rival y los demás no les hacen caso no les dan ni bola exacto es importante tener un rival desde siempre sí bueno prácticamente lo del Casale es así fundan el equipo de fútbol del Casale entonces dice bueno el color ya está decidido la Probercelli es blanco nosotros somos la contra de la Probercelli negro definitivamente y bueno parece ser que en un recreo ahí en la escuela mientras estaban esperando para hacer algo a uno de los chicos se le viene la idea de cortar del cuaderno con una tijera una estrella que la estrella significaba el vértice del calcho y como diciendo nosotros alguna vez vamos a llegar al vértice del calcho es bonito muy ambicioso pero es bonito y era una estrella blanca de cartón que se la se la pegaron se la pegaron en la camiseta y ahí quedó y bueno jugaban en los campeonatos regionales bueno quisieron jugar la liga y bueno como te decía antes tuvo que rendir un examen para poder jugar en la federación italiana los campeonatos porque no le querían aceptar el cupo y esta historia entonces la federación italiana le combina un partido con un equipo de Milano que se llamaba Libertas Milano que era uno de los tantos que había en esa época donde bueno tenían que demostrar unas ciertas cualidades además de que estaban a la altura de poder jugar en esa categoría y bueno le ganan este partido creo que empataron no se juegan un partido en Milano y un partido en Casale y al final los terminan autorizando a inscribirse en los campeonatos en la máxima serie de lo que era la federación italiana del Soco Calcio en ese momento bueno y ellos tienen un escudeto son de los pocos equipos que no son bueno que son de una ciudad que no son capital de ninguna parte que tienen un escudeto es verdad que en los albores el campeonato 1913-1914 pero bueno ahí lo tienen pocos pueden decir lo mismo sí aparte creo debería ser o la ciudad más chica porque no sé después vamos a hablar de otro equipo que me parece que están ahí como cantidad de habitantes porque Casale Monferrato no debe tener más de 30.000 habitantes sí por ahí 33.000 habitantes y entonces tendría menos seguramente seguramente y aparte es el primer equipo italiano que pudo ganar un partido contra un equipo inglés siempre en el 1913 cuando vino el Reading a hacer una turnera italiana y el Casale Monferrato le ganó 2 a 1 parece uno puede decir el Reading un equipo de segundo tercer nivel de Inglaterra no a la época yo no sé cómo estaría el Reading en esa época pero si consideramos que había jugado contra el Genoa la Juventus el Torino el Milan contra los grandes equipos y ninguno le pudo ganar y el Casale le ganó no está mal siempre no está mal para eso y bueno el Casale también en el Scudetto que gana tiene algo de heroico porque se clasifica en la zona de la parte del Piemonte para clasificarse a la fase final le gana por un punto a la Probercelli que eran el equipo que ellos odiaban entonces dejan eliminados a la Probercelli y se clasifican para la fase final de la parte norte de Italia donde van al Girone con la Juventus el Genoa al Inter estaba el Venecia el de las Verona también o sea no es que ganaron una zona contra nadie no 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 bueno ganaron contra la zona más profesionalizada aunque no fuera profesional del fútbol o de toda la de toda la región de toda la región de todo el país de todo el país y bueno esto en ese año ya estaba la apertura a los equipos de la parte sur de la liga sur había una liga norte y una liga sur donde el Scudetto para ganarlo lo tenías que jugar contra te hacían jugar una final contra el que había ganado la parte sur que era bueno en ese momento fue el Alacio y bueno mirá la diferencia de nivel que había que termina ganando los dos partidos uno 7 a 1 y el otro 2 a 0 contra el Alacio que eran los campeones del sur de Italia mira pongo la camiseta también mientras tanto o sea dime tú a mí que no da o sea orgullo salir al campo con esta camiseta con este con este chándal ¿no? esto cuando cuando juegas de pequeño al fútbol y la camiseta de tu equipo es fea bueno pues nada la llevas es la de tu equipo pero si es que si encima es bonita se te hincha el pecho y la del la del Casale hombre lo es es bonita y además es única aparte la foto bueno la foto también los peinados que tenían los jugadores esto debe ser de los 70 más o menos si esto es de los 70 y mira hay otra por aquí en Wikipedia que está muy bien que también es bastante bonita ya con publicidad ¿no? pero oye unos señores camisetas aquí no sé cómo se llamará este jugador esto es las fotos son clásicas del fútbol aficionado ¿no? estos bigotes estos físicos poco trabajados pero pero la camiseta es maravillosa y bueno el estadio también es lindo coqueto tiene tiene como esa tribuna y todos los derbys con el Alessandria en las categorías inferiores el Casale también tiene para lo que para lo que es la realidad tiene un grupo de gente que lo sigue también no son numerosos pero tiene tiene los fedelísimos en la primera foto que pusiste se veía en alto los trillones negros con chinguale que chinguale quiere decir jabalí era uno de los grupos históricos chinguale Casale después tienen tienen dos o tres grupos ahora no recuerdo o sea también me suena extraño porque tienen muchos grupos por la cantidad de gente porque no deben no deben ser más de 200 personas 300 pero si vas a ver un partido del campeonato de amatori o serie D y bueno ver 200 300 personas que animan todo el partido con 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 estrillón y coro tamburi bueno otro equipo aparte del del Casale y bueno estos equipos que estamos comentando la Probercelli que tienen títulos siendo ahora realidades menores del fútbol italiano pero que en su día fueron grandes y en esta zona también uno de ellos es la Novese bueno la Novese es un equipo que mira fue fundado en 1919 y que prácticamente ganó el Scudetto dos años después aprovechando aprovechando de una fractura que hubo en ese periodo en la Federación de Calcho que bueno se quería se quería fundar una serie A de elite no se ponían de acuerdo y bueno que pasa los equipos más importantes querían dividirse los equipos más chicos que eran los que generalmente no pasaban de la eliminatoria que estaban reclamando su participación o el derecho querían jugar todos prácticamente entonces bueno se le encarga a Vittorio Pozo de tratar de solucionar el problema él quiere organizar una serie a tipo un poco de elite los más chicos no el proyecto viene archivado y bueno los equipos más chicos se desplazan de la liga porque dicen bueno nosotros no queremos jugar eliminatorias para nada que se yo bueno prácticamente los que quedan en la Federación Italiana del Shoco Calcho eran los clubes más importantes que eran casi todos los que tenían el Scudetto los que habían ganado el Scudetto se crea la Confederación Calchística Italiana que era una liga con todos los disidentes que eran casi 40 y pico de equipos donde o sea entre ellos estaba en la Emilia por ejemplo la Rellana el Parma el Modena van a la liga disidente los equipos del Véneto van a la liga disidente más de la mitad de los equipos de Milán sacándolo el Inter y el Milan van a la liga disidente los de la Toscana van casi todos a la liga disidente de la parte de la Liguria queda solo el Genova la Federación Italiana los demás van todos a la liga disidente y bueno en este en este marasma general la Novese que había llegado a la primera división ese año o sea el año de su fundación consigue pasar de la segunda a la primera división quiere jugar en la elite quiere jugar en la elite pero no lo dejan porque no lo conocía nadie entonces se queda se queda en la liga disidente y bueno empieza a ganar partidos empieza a ganar partidos hasta que llega la final y le toca a la San Pierre de Arena y dice no que es un equipo que hoy sería el equipo anterior de la Sampdoria entonces no es que no ganó un Scudetto contra nadie porque mucha gente te puede decir bueno pero estos que jugaron ganaron un Scudetto donde no jugaba ningún equipo y bueno empatan los dos partidos 0 a 0 en Novilígore 0 a 0 en San Pierre de Arena y se tiene que recurrir a un partido tercer partido que se juega en Cremona en la ciudad de Cremona y gana la 9S 2 a 1 y se convierte en el equipo más chico y más nuevo en ganar un Scudetto si además ganan y inmediatamente después ya salen del fútbol profesional y no han vuelto o sea me parece una historia maravillosa de entrar coger el dinero y nunca más descendieron porque después el invento este duró solo un año porque la Federación Italiana se dio cuenta que podía tener podía perder a la larga equipos y plata entonces que bueno aprobaron el proyecto de Pozzo le hicieron algunas reformas volvieron a hacer una serie unificada este sería el único año donde hubo dos campeones escudetados en esa época bueno después cuando se volvieron a juntar todos la 9S obviamente no tenía un cierto poder bajó a la B estuvo un año en la B perdió la final o venía bien todo el campeonato y en el último partido perdió de visitante en Parma y bueno fue el año que el Parma jugó por primera vez en primera división en esa época y bueno después terminaron desapareciendo fundieron no se tienen registro bueno jugaron siempre en prima categoría segunda categoría estamos hablando del novena división y bueno en el 2016 estaban jugando en el campeonato de promociones que era la octava división y los primeros cuatro partidos los han eliminado porque no tenían no tenían jugadores este debe ser del femenino este es el femenino pero otra vez otra camiseta otra camiseta preciosa que es como común también en la zona estamos es una zona donde el diseño pega pega fortísimo y hay hay muchas camisetas curiosas únicas y bonitas esta es la camiseta con la franja y la cruz no sé cómo se dice en italiano porque siempre hay como una mezcla no creo que mucha gente en Italia conozca conozca seguramente después del video van a ver más gente en España que conozca de la novese que propio de italianos pero es bastante me parece preciosa la camiseta es como la cruz azul pero al revés en el 2016 prácticamente desaparece porque bueno se anotan en un campeonato los primeros cuatro partidos no tenían plata ni para presentar al equipo que el equipo queda eliminado de las categorías y bueno ahora funciona como una escura de calcho oye mira hablando de camisetas chulas es que la zona esta me parece un filón voy a compartir otra de un equipo que yo desconocía hasta preparar este vídeo que es la verbania y mira que pedazo de camiseta tiene la verbania viene como todo este tipo de rarezas viene por la fusión de dos equipos anteriores cogen los colores de los dos equipos anteriores y los meten en esta franja muy parecida a la de la Sampdoria con azul amarillo y rojo en camisetas blancas y esto vamos me juego un pie a que en España casi nadie lo conoce yo no lo conocía tampoco voy a presumir de lo que no soy pero según la vi me parece me parece algo precioso me parece un uniforme clásico aparte no se ven los colores pero son rojo amarillo y azul son rojos amarillo y azul sí mira creo que creo que hay aquí una foto más nueva y no es bueno no es la camiseta tan pulcra de los años 70 como la anterior foto pero aún así es curiosa tiene los colores los colores que son muy republicanos en España y cruzados es una camiseta preciosa casi un maillot ciclista y un poco en el estilo de la Sampdoria y aparte el escudo también con esas camisetas tan bonitas muy sobre muy grande y no sé si quieres apuntar a algún equipo más del que tengas alguna curiosidad pero vamos yo creo que hemos peinado bien esta zona que yo la llamaría la de los nobles decadentes el pasado glorioso del fútbol italiano que ya no tiene pinta de que hay ahora de fútbol legado a un negocio o a otras cosas no creo que estos equipos vuelvan ya creo que se tienen que conformar con seguir existiendo y no tener que refundarse cada cada tres o cuatro años de cuño el estadio que se llama Fratelli Pesquiero si no me equivoco bueno también tiene la fachada como el como el Mocagata de Alessandria cuño no tiene no tiene una historia ni de a nivel tifosería o a nivel calchístico no siempre en las categorías menores siempre series C, D yo me lo voy a me lo voy a recordar toda la vida porque ganamos un desempate que estábamos condenados al descenso nos tocó un play out contra el cuño donde habíamos empatado uno a uno en rello teníamos que ganar en cuño nos presentamos sin delantero porque estaban todos lesionados y bueno pudimos ganar uno a cero y salvarnos del descenso con ellos que nos pelotearon los últimos 15 minutos ¿no? tiro no sé no pero pero tiene esos números que nos han dejado bueno está también pegadísimo al al estadio sí quedaron quedaron ahí y en una de las esquinas que debería ser el contrario de donde estamos ahora están bueno están las arcadas ahí también se ven las arcadas originales sí sí eso es muy es lindo que lo hayan dejado en las cuatro esquinas están estas arcadas uno no sabe si va a un campo o un cementerio es una es claro y además no está es terrible no está muy cuidado todavía la primera que fui que era en el campeonato fuimos que era me parece que era mitad de enero había un metro de nieve imagínate lo que era todo era nieve por todos lados ese es el sector el ingreso del sector visitante ahí y es ese pedacito que se ve esa grada esa grada en tubular que se ve ahí y bueno este es un desplazamiento donde habían venido unos chicos cuando estaba la tesis del tifoso que no podían entrar y se colgaron del muro y veían el partido afuera era cómico porque no te cuesta nada claro bueno no cuesta para el amigo del Pordenone que puede entrar sin hacerse difidar después de esa zona nos podemos ir para el lado de Asti que también es un club que no te dice nada el Galeto Rojo y Blanco se fundó y se refundó 20.000 veces siempre en categorías inferiores tiene el único que podemos decir es que es el club donde empezó a jugar un cierto Giancarlo Antonioni que después fue que fue vendido a la Fiorentina que no está mal porque se lo dieron casi gratis del Toro porque juega en el sector juvenil del Torino mira el jugador que se perdió del Torino se lo dieron se lo dieron se lo dieron al Asti muy del Torino ese año en el Asti fue uno de los mejores jugadores lo vendieron en una cifra récord de 400 y pico de millones de liras para la época y de ahí se fue a Firenze donde terminó siendo prácticamente la bandera la figura de la Fiorentina pero empezó jugando en este en este en este equipo en este campeonato menor después hay equipos como Ibrea Biela que son ciudades grandes pero que nunca nunca han trascendido el único que podemos nombrar que por ahí nos quedó para el final es el Dertona que es un equipo que en los años 70 supo estar en la Serie C también en los 80 después volvió estuvo en los 80 ha llegado a jugar contra la Reyana el Parma el Modena en los años que la Serie C era bastante fuerte tiene una particularidad este equipo que bueno se llama o sea se llama Dertona es de la ciudad de Tortona y se llama Dertona porque es el nombre en latín de la ciudad de Tortona prácticamente se rompieron un poco la cabeza para buscar el nombre del equipo de fútbol hace poco fue refundado por gente que hicieron como hacen en Inglaterra un truce de tifosi una sociedad que se llama No Hiciamo el Dertona se recompraron el equipo ahora están en la Serie D tranquilos pero bueno este equipo supo jugar en la primera división en los años 20 si no me equivoco en el 23 24 y bueno ha jugado contra la Juventus contra el Milan contra el Genova o sea tuvo sus 5 minutos de gloria digamos no de gloria porque no ha ganado nada pero que puede decir me codié un poquito con los grandes y tiene una particularidad que fue que en el 1913 en un año que creo que le toca descender de categoría la segunda edición fue el último año que jugó en primera tiene que jugar un desempate contra la Spezia eran los 12 equipos peores para jugar el partido se juega en Marassi en el viejo estadio y bueno después de 200 casi 300 minutos de juego porque en la época el desempate se jugaba hasta que uno meta el gol y se termina el partido no estaba no había estipulado los 90 minutos más 20 sí estaba en pañales ni siquiera existía estaba en pañales la norma entonces habían dicho bueno se jugó hasta que uno de los dos meta el gol obviamente habían llegado los dos últimos se ve que para hacer gol tenían algunos problemas el partido duró como 207 minutos y se terminó suspendiendo porque no se veía llegó la noche no se veía se volvió a jugar una semana después perdieron 3 a 2 contra la Especia ese día se ve que estaban más afilados los atacantes terminó 3 a 2 y bueno terminó descendiendo a la segunda división de lo que era la época y bueno de ahí empezó el declino y llegaron a jugar siempre en los torneos del directante y yo creo que bueno hasta aquí el repaso al Piamonte empezamos con las marcas estamos en el Piamonte no sé a qué región saltaremos próximamente pero esta esta me ha parecido muy curiosa es la región más laureada del fútbol italiano evidentemente porque allí juega la Juventus y el Torino pero sorpresivamente no solo por ellos sino porque también hay otros equipos pequeños que en su día supieron estar en lo más alto del fútbol italiano y ahora están prácticamente en algunos casos en lo más bajo y en la mayoría de ellos sobreviviendo así que una región curiosa Fede te espero aquí la semana que viene para seguir peinando el mapa del calcio italiano donde nos lleva este viaje bueno Fede pues hasta aquí nuestro repaso la próxima semana más ya sabéis suscribiros al canal si no queréis que vuestra vida sea un desastre como la carrera de la peña en Italia y solo me queda despedirme con un forcha salud y bachón y arrivederci un fuerte invoca el lupo y a presto pino un desastre y a presto y a presto ¡Gracias!